Música Hola amigos de Pasión Móvil, mi nombre es Víctor García, soy Master Trainer de Mobile Academy México Esto es todo el departamento de dispositivos móviles de Microsoft Y bueno, hoy estamos en la presentación del dispositivo Lumia 950 XL Acá lo tengo en la mano, también el Lumia 950 que tenemos de este lado, ahorita lo vamos a poder ver Y pues básicamente les quisiera contar algunos de los aspectos relevantes de este dispositivo Seguro muchos de ustedes ya los escucharon, muchos de ellos no son, digamos, lanzamiento novedad hoy Ya se había hecho un lanzamiento previo con Global Y bueno, ¿qué tenemos en estos dispositivos? Primero, Lumia 950 XL tiene un procesador de 8 núcleos Snapdragon con 2 GB de velocidad Una memoria RAM de 3 GB, enfriamiento líquido, cámara de 20 megapíxeles con estabilizador de imagen óptico Flash de triple LED, este triple LED es RGB Entonces se adapta a las condiciones de temperatura para que tú puedas tomar una foto y siempre se van colores naturales Y bueno, una de las características más importantes y pues nuestra bandera para la campaña de estos dispositivos Es el smartphone que trabaja como tu PC Y ahora les voy a enseñar por qué En la parte de abajo de todos los dispositivos tenemos un conector USB tipo C A través del cual nosotros podemos conectar periféricos Pero ya me están adelantando Vámonos a lo básico, ¿cómo se desbloquea el dispositivo? Seguro vieron que Windows 10 incorpora nuevas tecnologías como Windows Hello Que le permite desbloquear tu computadora a través de reconocimiento facial En los dispositivos Lumia estamos incorporando un escáner de iris ¿Cómo funciona el escáner? Es muy simple Lo único que tienes que hacer es mirarlo Presionas el botón de desbloqueo Y el dispositivo te encuentra y se desbloquea así de sencillo, rápido Diez veces más seguro que una huella digital Y aquí está mi dispositivo bloqueado Les voy a enseñar por qué trabaja como una PC En este lado yo tengo un adaptador que se llama Microsoft Display Lock El cual yo puedo conectar a mi dispositivo Y en este momento la pantalla que tengo conectada me va a mostrar un escritorio muy similar al que tenemos en computadoras con Windows 10 Salvo que es un escritorio que se genera a través de mi teléfono Yo desde aquí puedo acceder a todas mis aplicaciones universales Por ejemplo ahí están algunas fotos, tengo documentos de Word, Excel, PowerPoint Puedo abrir mi correo electrónico Lo voy a ver en columnas como lo vería desde una computadora Puedo abrir correos, archivos adjuntos Por aquí yo tengo un PowerPoint, vamos a abrirlo Y la ventaja que me da el poder usarlo como una PC es justo esto Yo tengo un mouse, un teclado que tengo conectado acá Y puedo trabajar a full como si estuviera en un dispositivo de escritorio o en una laptop Yo aquí tengo un slide al cual yo le quiero agregar una tabla Esa tabla la tengo en otro correo Para regresar a mi correo me voy acá abajo Puedo abrir este documento de Word Ahí está, lo vamos a encontrar con la misma interfaz que tenemos en otros dispositivos Me deslizo hacia abajo Y esta tablita es la que me interesa Y lo que voy a hacer es seleccionarla Y ya está Control-C Con Alt-Tab yo me puedo regresar a cualquiera de las otras aplicaciones Por ejemplo ahí está el correo Ahí está el PowerPoint Doy Control-V Y la tabla ya está de este lado Si yo quiero cambiarle el formato, el diseño, lo que sea Tengo toda la barra en la parte superior Por acá de este lado yo puedo cambiar el diseño Vamos a seleccionar esto de Word Que va más a Word Vamos a tocar esto Y vamos a ponerlo de este lado ¿Qué más puedo hacer? Con este dispositivo yo incluso le puedo conectar discos duros Teclados, ratones, memorias USB Yo no tengo mi memoria conectada Lo que voy a hacer es insertar una imagen Pero esta imagen no va a provenir de mi teléfono Obviamente lo primero que va a salir es el disco de mi teléfono Pero yo puedo elegir otras ubicaciones Entre ellas pues va a estar esta memoria USB que yo le acabo de conectar Voy a seleccionar la memoria Y tal cual como si estuviera en una computadora Yo puedo hacer selección múltiple Utilizando Sheet, Control O simplemente dilando en esos cuadritos que están ahí de selección Cuando yo le doy a aceptar Esas imágenes que son pngs Se van a ir directamente a mi PowerPoint Yo desde aquí las puedo acomodar Entonces, a tomar una primero De este lado De esta de acá La voy a conectar aquí Y ya tengo mi slide Ya está listo Yo ya lo puedo trabajar Yo lo puedo mandar por correo Puedo hacer absolutamente lo que yo quiera Ahora, si echamos un vistazo a la pantalla del teléfono Aunque está dándole poder a toda esta experiencia En realidad esto sigue siendo un teléfono Si yo quisiera hacer una llamada Lo puedo hacer desde aquí Voy a hacer una llamada Ahí está Y no afecta, ¿no? Yo puedo entrar a WhatsApp Puedo hacer lo que yo quiera desde la pantalla de mi teléfono Incluso aplicaciones que tenga abiertas Por ejemplo, el correo de Outlook Que es una aplicación que ya había abierto en la interfaz De tipo PC Si yo abro la aplicación de acá Se escala Y ahora me lo muestro aquí En el modo que yo estoy acostumbrado a ver siempre desde mi teléfono Si tú puedes trabajar Como si estuvieras con una PC Pero el poder viene de acá Esto está muy enfocado al tema de la productividad Pero no se queda ahí Hay aplicaciones Por ejemplo, como la de mapas Que hoy en día ya se vuelven muy vistosas Por aquí tenemos mapas En tercera dimensión de algunas ciudades Y bueno, esta aplicación Al ser una aplicación universal La puedo escalar a la experiencia de tamaño completo Voy a seleccionar la misma aplicación Desde el escritorio Y vean Se escala y se va del otro lado Y viceversa Yo puedo trabajar desde aquí Sin ningún problema Funciona con todos los gestos del mouse Yo puedo mover Me puedo acercar Me puedo alejar Incluso puedo hacer otras cosas La aplicación de videos Yo puedo ver el video Pequeñito desde aquí La puedo abrir En la interfaz de escritorio Y ahí está mi correo Si yo le doy play Podemos ver video en full HD Y además con sonido estéreo Todo saliendo desde el teléfono Y si tú le puedes comentar Lo que tú quieras Y bueno Básicamente Estos son nuestros nuevos dispositivos Estarán disponibles ya Próximamente Con algunos retailers en México Vamos a tenerlo 2,950, 950 XL Y también vamos a tener el accesorio Lo vamos a tener disponible Bueno Los precios todavía no están Bien confirmados Pero aproximadamente Blume 950 Lo vamos a encontrar Por 11,999 pesos 950 XL 12,999 pesos Y el adaptador Que vale la pena aclarar Es un hub Que nos va a dar poder Para conectarle cualquier cosa A nuestro dispositivo Lo vamos a encontrar Por 1,999 pesos Bueno Bueno pues estos son nuestros dispositivos Vamos a utilizar Bueno Lumia 950 Y de 950 XL Los lanzamientos de Microsoft De hoy Un saludo a Víctor Hernández Gracias por ser Microsoft ¡Suscríbete al canal!